Hay una crisis económica, investigadores financieros han señalado aquello, sin embargo el Ministerio de Economía y el gobierno se desisten a aceptar aquello. Ayer Choquehuanca ha sido honesto con el pueblo boliviano de que económicamente estamos bien. Por lo menos eso es lo honesto en él. Está se conociendo y le está contradiciendo al presidente Arce. Alguien miente, yo sospecho que es el presidente Arce. Y bueno, hay que decirle al pueblo boliviano de que la economía en Bolivia no está bien, estamos aprobando varios créditos, nos quieren hacer aprobar un crédito a la fuerza, digo yo, de 500 millones de dólares. No sabemos para qué. Hay servidores públicos del Ministerio de Economía postrados frente al Banco Mundial pidiendo ayuda. Estamos volviendo a tiempos del pasado, de verdad, a tiempos de mesa, donde el gobierno pedía limosna a organismos internacionales para que la economía en Bolivia supuestamente esté bien.